Saludos Guardianes, ¿qué tal? Aquí su Capitán Lapiderman en Destiny, otra vez en la Beta. Estamos en un PvP y no sé, me apetecía hacer un live para que veáis que cuando hacemos los vídeos no hay ni truco ni cartón. Así que bueno, ahí vamos a la luna. Bueno, yo soy malito, os lo digo, pero ya, ya. O sea, si a lo mejor subo algún PvP porque me ha salido una partida buena, pero yo soy malito jugando. A ver por dónde me salen los tiros, nunca mejor dicho, ¿no? ¡Ole, ahí estoy yo! ¡Mete el palo! Joder, qué poca fuerza, coño, ni le he hincado en el suelo. Bueno, vamos a ver por dónde me sale la medida de la jugada. Ahí, dale caña, no, el Barracuda es para mí. ¡Quita, quita, quita! Ahora vendrán por aquí, como siempre en la luna. Yo me hago el remolón. Me meto por aquí. Me meto por aquí. Hago la del Cocorico. Nos vamos para acá. Ah, sí, mira, este ha hecho lo mismo que yo. Zona A, segura. Me quedo aquí contigo, compañero. Muy bien, señores. Muy bien. Pa' acá, yo puta. Dios fue, yo puta, yo puta. ¡Muere, perro! Está con la mano. Joder, al fin de asistencia, tío. Qué coraje. Zona A, perdida. Zona C, neutralizada. Sorry, man. El enemigo tiene la zona A. Habéis capturado la zona C. Esto está picando un repique, ¿eh? ¡Die, que viene por ahí! ¡No! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Dios. No, no, no. Muero, 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 muero como Bilbe Yaco. Lo siento, cierra. No puedo ahora. Muere como Bilbe Yaco. Salta de la nave. Cabroncillo. ¡Ventaja perdida! Zona C, perdida. ¡Ataque sorpresa! ¡Eh, cabrón! ¡Pero explota! ¡J! El enemigo tiene la zona C. Pero bueno. ¿Pero qué ha pasado aquí, tío? ¡Por favor! Ahí. ¡Hombre! ¡Wof! Me ha costado, ¿eh? Zona C, neutralizada. Zona A, segura. Vale. Nos están quitando C. Vamos para allá. Esto me parece que voy a bajar de aquí, porque aquí corro yo peligro de muerte instantánea. Ahí me voy a ver. ¡La, la, la! ¡Ay! Acaso, otro. Por si acasito. Cabrón. Toma, Mati. De recuerdo. ¡Oh, qué cabrón! Bueno, por lo menos me ha matado uno. Dios, qué hijo de puta. Es que me distra... No me puedo distraer con los francotiradores. No me puedo distraer. No me puedo distraer, porque son unos cabroneiros. No me puedo distraer. No me puedo distraer. Que tú me digas. Adiós, buggero. Y un pesado disponible. No, no. No. ¡Salta! ¿Pero por qué no me giro y le tiro algo? Vaya. Vaya tela, vaya tela. Vaya tela maridera. Venga. Vaya que nos quitan B. Volando voy Volando en un saltito Por aquí Toma ya Maniobra espectacular Toma Demasiado, tío Me he metido en... Me tiene que ir primero a la granada de lejos Y después, bueno Yo creo que supuestamente vendrán para C Por lógica aplastante, no por otra cosa No sabía que venían para mí, chato Esa manía la mía de no disparar a la cabeza Vamos a campear un poquito Wow Para A, ahora vendrán para C Que yo me equivoque cuando estás corriendo, tío Venga, coño Que no se diga Cuidado que viene gente Toma, cuchillito Cusiles automáticos Para el PvP No meterse en historia De... De cañones de mano Ni gilipollas El enemigo tiene la zona C ¡Ah! ¡Hostia! ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¡Odio a los titanes! ¡Odio a los titanes! ¡Odio a los titanes! Vale, tranquilidad Venga, señores Tenemos que capturar una zona Si así no hacemos nada O sea Así no ¡Qué capa! ¡Qué capa! ¡Qué bajito me costó conseguir! ¡Dios! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Así ¿Qué vamos? De campero ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Hay mucho... ¡Me doy cuenta! Hay mucho camperillo ¿Eh? Hay mucho camperillo En la alfa No... La gente jugaba más... ¡ño viene alguien! ¡ño viene alguien! ¡ño viene alguien! ¡ño viene alguien! ¡ Répónemos! ¡Puta! No lo sabía Pero vamos, que esta no se queda, estúpete, crees Venga, por favor, señores Un poquito de ventaja, ¿eh? Es que ya rebana Por lo menos te he matado Y otra vez, tío Joder, macho Encima me quita el coligrín Sí, no puede ser, tío, que yo mate una y me maten otra vez No puede ser Bueno, aquí viene alguien, aquí viene Ahora ya, aquí ya rebana Otro Otro ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Está liberado por un escaso centímetro! Dios, ese me está amargando la partida, ¿eh? Y además que DC no se mueve Joder, ¿no veis que está...? Coño Hay que ser carajote, pero carajote Para dispararme con un lanzacohete en la puta cara, tío Pero yo es que alucino, vamos con el personal Ay, venga Otra vez para hacer Nota mental Comprarme un colibrí más potente Zona B Por si acaso Por si acaso que lo voy a desperdiciar Hola, amigo ¿Estás asustado, eh? Sí, tú sigue bailando Que verá como venga alguien y nos coja por sorpresa Habéis capturado la zona C Zona A Perdida Eso Espera que te quede sin cargadores Y aquí está otra vez el peso de antes Tío, me está dando una Pero una que me está dando Venga, señores No podemos perder Joder, tío Estamos perdiendo todas las zonas Si la ganamos va a ser por los pelos Vamos El enemigo tiene la zona C El enemigo controla todas las zonas Claro Cuidado que vienen por ahí Habéis capturado la zona B Solición pesada en camino Zona A Neutralizada Ah, vale De puta madre, tío Zona A Segura Otra vez, tío Pero siempre tienes recargado eso El cabrón Paso, tío Me lo doy por imposible Vamos para C Y lo tengo a por solo El enemigo tiene la zona B Ah, vale Perdón, tío Mierda Me acabo de delatar Habéis neutralizado La zona C Joder Vale De lanzar cuchillo Mete una cuchilla de mano Ay No puedo, tío Lo siento Es que no No, no, no No puedo con los titanes O sea, creo que está súper descompensado El PvP con respecto a Por ejemplo La clase La clase cazador Segura Ah Pero qué hago Ay, que no tengo puesto el rifle De francotirador, tío Zona A Perdida Bueno Ya lo que faltaba a mí Que el pavo ese, tío Se cogiera una torreta Eso es lo que me faltaba a mí Vamos Solo queda un minuto Zona B Perdida Zona C Neutralizada Vale Ya se ha quitado el mech El enemigo tiene la zona B Zona C Segura Este pone imadao, tío Ya es que le No, me cabreo un poco, tío Me cabreo porque una cosa es Tienes 30 segundos Una cosa es ser malo, tío Y otra cosa es No, pues Que no, tío Que no está compensado Encima campeando, tío Es que yo Yo flipo Acaba de malgastar, cojones Acaba de malgastar eso Anda ya Tío, mira que los cuchillazos en el aire, eh Que cabrón Le llegó a dar la cabeza Y le cortó todo Después tiene mucha gente Que se queja de Que si el Que si el caza Hombre, hemos ganado, tío Con una alegría, macho Porque es que estaba desesperado Toma Me ha fallado Que Después se queja de que si el caza loco La pistola dorada Pero Que no Bueno, tío He tenido una suerte Podranca Porque la verdad No me esperaba ganar la partida Porque es que A mi por lo menos Me ha dado ese El titán o la titán esa Me ha dado para el pere Encima no tengo nada de recompensa Ah Bueno Bueno, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y nos vemos en la frontera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!